Y las intensas lluvias que han caído en Bogotá en los últimos días parece que no quieren dar tregua. Julián Torres está en el IDEAM para contarnos cuál será el pronóstico del clima para este fin de semana. Julián, buenas tardes. Buenas tardes. El IDEAM prevé fuertes lluvias para este fin de semana, no solo en Bogotá, sino también para el resto del país. Para hablar sobre este tema nos encontramos con Mary Fernández, ella es la jefe de pronósticos del IDEAM. Jefe, bienvenida a Capital Noticias y cuéntenos cuál es el pronóstico para esta tarde y para el fin de semana en el país. Bueno, para este día, especialmente en horas de la tarde y de la noche, vamos a tener condiciones de precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en zonas de la región pacífica, la andina, tendríamos incremento de nubosidad, ingreso de humedad por la orinoquía colombiana, especialmente sobre zonas del Piedemonte, tanto llanero como del amazónico, y también tendríamos incremento de precipitaciones, especialmente en el centro y el sur de la región Caribe. Podría también haber algún aporte de precipitaciones, especialmente sobre la Guajira. Jefe, hemos visto cómo en las últimas semanas, por las fuertes lluvias, la vía Bogotá-Villavicencio se ha visto afectada. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que van a transitar por esta importante vía? Bueno, que primero se asesoren con envías, que creo que la entidad que da la información, y estar atentos a los boletines que emita el IDEAN. Sabemos que van a persistir las precipitaciones en esa zona, particularmente de Piedemonte, de Meta, Casanare y Arauca, empieza la primera temporada de lluvias, es decir, que empieza progresivamente en el mes de junio, julio, a incrementarse las precipitaciones, entonces hay que estar atentos a esos pronósticos de tiempo, porque pueden generar eventos de deslizamientos, y sabemos que allí en esa zona, especialmente, por ejemplo, Guayaba y tal, se mantiene entre alerta naranja y roja para estos días. Jefe, por último, ¿cuál es el pronóstico para este fin de semana en Bogotá? En Bogotá esperaremos condiciones de tiempo lluvioso en el día de hoy, inclusive con actividad eléctrica, las más intensas se podrían esperar en zonas del occidente, del norte, algunas zonas del centro, y para el fin de semana, entre hoy y el sábado, tendríamos los principales aportes de lluvia, también con actividad eléctrica, y el domingo podríamos tener algunos eventos de precipitaciones, pero no tan intensos, esperamos que la otra semana vaya disminuyendo este volumen de lluvias, ya iniciando o estando cerca ya a la segunda temporada secada del año. Jefe, muchísimas gracias, la recomendación para quienes van a quedarse en la capital es para que revisen sus llantas y transiten con precaución por las vías de la ciudad, ya que pueden estar resbalosas por las lluvias que, como ustedes escucharon, van a caer sobre la capital. Soy Julián Torres, con información hasta el momento, para Capital Noticias. Gracias.